En el periodismo hemos hablado por años de la necesidad de ser objetivos, de ser imparciales, pero hay momentos donde serlo es complicidad y no con los buenos. No es posible ser imparcial ante lo que viene ocurriendo en las dinámicas electorales de muchísimos países. Primero fue Argentina, ha ocurrido en Hungría, en Italia, ahora en Estados Unidos. Yo carezco de emociones de odio o de desprecio por nadie, pero sí tengo preocupaciones profundas porque en nombre de defender la democracia, los valores y derechos alcanzados, creo que hemos dejado de entender por qué otros eligen a quienes eligen. Si alguien asume el papel de comediante y se arropa en la impunidad para expresar la misoginia, anunciar deportaciones masivas sin consideración, impedir la decisión libre sobre el cuerpo de la mujer y adicional se declara amigo de los guerreros más feroces, ¿es que quienes estamos en contra somos intolerantes o comunistas? No creo. Sí creo, en cambio, que el hecho de que quienes votan por esas figuras que ponen a caminar las libertades en la cuerda floja, lo hacen o bien porque ya están rotos por dentro o porque sencillamente el sistema, como ha sido concebido, no les responde y entonces prefieren el pragmatismo y privilegiar a quienes creen les van a garantizar lo básico. Y por esa vía vamos construyendo, vamos sembrando un futuro cada vez más incierto, donde normalizamos el insulto, la violencia y la discriminación, ver lo que ocurre una y otra vez y ser testigo de cómo los autócratas van ampliando el espectro de sus gobernanzas en la geografía mundial implica de parte de los liberales, de los demócratas, una reflexión más profunda sobre lo que están proponiendo a los ciudadanos, en dónde radican los errores, pero también de nosotros sobre cómo informamos sobre los riesgos de los populismos, que sí están logrando capitalizar la frustración de la gente, especialmente en poblaciones como las afro, jóvenes y latinas en Estados Unidos. Las cifras muestran datos que merecen ser estudiados. Jóvenes entre los 18 y 24 años votaron 11% más que en 2020. Así, las personas entre 45 y 64 en hombres y mujeres. Los latinos en la no despreciable cifra de 25%, además de los ciudadanos con menos nivel educativo y menos rentas, privilegiaron a los republicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!